Solo de esta forma mi alma encontrará paz. Suleiman. Mi sultán, ¿por qué estás así? ¿Por qué no duerme? ¿Qué le pasa? Una de las criadas intentó quitarle la vida a Mustafa, mi hijo. Y según lo que dicen, fuiste tú quien dio la orden. ¿Quién dijo eso? ¿Quién inventó esa calumnia tan baja? ¿Ibrahim Pasha acaso? Él se lo dijo. ¿Quién más si no? ¿Acaso creyó esa mentira? ¿Le creyó al traidor que ayer le quería quitar la vida? De haberle creído no estaría sobre mi lado, Hurrem. Si así es, ¿por qué no dice nada sobre la calumnia de Ibrahim Pasha? ¿Cuándo se acabará esa disputa entre ustedes, Hurrem? ¿Cuándo terminará esa enemistad? Yo no he pecado, Suleiman. Ibrahim Pasha quiere eliminar su culpa, es evidente. Todo está claro. Es enemigo de todos aquí. Sus ojos están en su trono. Y el único camino es el príncipe Mustafa. Los encuentros en secreto, las cartas. Es evidente que lo quiere poner en el trono. Yo confío plenamente en el príncipe, pero de Ibrahim Pasha no puedo decir lo mismo. Su corazón está tan lleno de ambición que nadie puede estar frente a él. Nadie. ¿Qué hay de ti, Hurrem? ¿De qué está lleno tu corazón? De amor, Suleiman. De su amor. Su amor. Su amor. Su amor. Su amor. Mañana iré a donde atice. Tú también vendrás. Con gusto iré. Sultana, usted no come nada y tampoco habla. ¿Acaso está enferma? Estoy bien. Gracias. Usted está aburrida de Ibrahim, ¿no es así? En este mes sagrado es imposible entender lo sucedido. Es mi deseo que nuestro Pasha no reciba ningún tipo de daño. No te preocupes. A Ibrahim nadie podrá hacerle ningún daño. Pero el pueblo está un poco exaltado. Hoy caminaron hasta su palacio. El Pasha no ha hecho nada. Solo ha tomado una decisión. Así es. Pero a nuestro señor no le gustó la decisión que tomó Ibrahim Pasha. Y en consecuencia derivó el caso hacia el juzgado. ¡Basta! No te metas en asuntos que no te corresponden, Hurrem. Atice, todos sabrán su atrevimiento. Te puso mal este asunto. Si quieres, ve a tu palacio. Duerme un poco y descansa. No puedo seguir aquí. Solamente me senté en esta mesa por ti. Buen provecho. Yo no quería que se sintiera mal. No tiene que ver contigo, Hurrem. Atice siempre fue así. Muy débil. Así es. Sobre todo después de lo que vivió con Ibrahim Pasha. ¿Qué es lo que vivieron? Que la ha engañado con Fideal. Seguro usted ya lo sabe. Es cierto. Es muy doloroso que una sultana haya vivido cosas así. Pasó por días difíciles. Por suerte ahora está bien. Y perdonó a nuestro Pasha. Pero... está obligada a amarlo. No lo abandona. Tratar con Ibrahim Pasha es difícil. Y a ti se siempre ha sido muy inocente. Así es. Le perdonó la vida a Fideal. Aceptó incluso a su hija. ¿Hija? Nosotros pensábamos que había muerto. Pero nuestra sultana la había escondido. Cuando Ibrahim Pasha se enteró, la llevó a una casa. Ahora la están cuidando. Y a Fideal la casaron. Y la han expulsado. Al menos ahora son felices, ¿no es así? Así es. Todo quedó en el pasado. Pero no nos aburramos con esos asuntos. ¿Dulces? Su majestad rechazó la decisión de Ibrahim Pasha. Enjuiciarán al hombre que estaba en el calabozo. Es una muy buena noticia, Rustemag. Por lo que veo, nuestro señor ya no confía tanto en él. Se acerca el final del sultanato de Ibrahim. Lo importante es ver qué decisión tomará Ebuzú Defendi. Si encuentra injusta la decisión de Ibrahim Pasha, será el fin de su sultanato. ¿Puede tomar una decisión en contra de Ibrahim? El señor juez es imparcial. Hace lo que dicen las leyes. Él las respetará. Aunque él sea un Pasha, el juez tomará la decisión que corresponda. Rustemag, triunfaste. Lo sabía. Lo que usted diga, sultana. Gracias, sultana. ¿Y cuándo es que te vas? Con el permiso de Allah, mañana mismo partiré. Vine a despedirme de usted y nuestro señor. ¿Y cómo seguiremos comunicándonos? Ya alisté todo, mi sultana. Zumbulag le informará. Bien. Que tengas buen viaje. Si necesitas algo, me avisas, no lo dudes. Por supuesto, sultana. En cada momento estaré esperando sus órdenes. Zumbulag, dime. ¿Cuál fue la decisión del juez? Sultana, castigaron al señor Seyfi. Ibrahim Pasha es inocente. Hagamos lo que hagamos. Parece que nada le afecta a Ibrahim Pasha. Es imposible. Es como si tuviera un talismán. Tiene algo más poderoso que un talismán, sultana. Está detrás de su majestad. Con este juicio, Ibrahim Pasha es inocente frente al pueblo. Ya nadie va a poder hablar más de él. Busca ahora a ellas, Pasha. Y dile que lo quiero ver de inmediato. Como usted ordene, sultana. Sultana. La escucho. Ella es Pasha. La situación es difícil. Ibrahim Pasha alcanzó una reputación que no le corresponde. Si el veredicto hubiese sido otro, no se podría levantar. Pero al contrario, le ayudamos a tener fuerza. Tal vez las personas se quedaron en silencio. Sultana. Cuando llegue el día, seguramente hablarán. Haga lo que haga. Ibrahim Pasha tendrá muchos más enemigos. Qué amigos. Eso se lo puedo asegurar, sultana. Ella es Pasha. El mejor amigo de Ibrahim Pasha es su majestad. Es por eso que aún respira. A él nunca le muestra su verdadero rostro. Seguro esconde algo. Debemos averiguarlo ya mismo. Y sacarlo a la luz cuanto antes. Voy a hacer lo que pueda, sultana. Pero Ibrahim es alguien demasiado cauto. No creo que vaya a dejar huellas. Eso aún no lo sabemos. Hay una arrogancia tan grande en los ojos de Ibrahim que ni siquiera se ve la punta de su nariz. Sultana. Ibrahim Pasha, escuché que el juez dictaminó una sentencia a su favor. ¿Es cierto lo que oí? ¿Qué sucede? ¿Está sorprendida? ¿Tantos esfuerzos para nada? ¿Cree que usted podrá vencerme con esos juegos tan sucios, sultana? Ibrahim Pasha, ¿acaso no cree que está exagerando? Si a usted le pasara algo, ¿va a ser mi culpa? Nadie lo quiere. Incluso diría que todos lo odian. ¿Ya vio lo que están diciendo de usted, no? Si acredita lo que dicen, también debería pensar en lo que están diciendo de usted. Esa fundación que creó no la convierte en un ángel. Además de eso, yo no le doy importancia a lo que la gente diga de mí. Para mí es suficiente el cariño de su majestad. Al igual que para usted. Ibrahim Pasha, seguro algún día se irá de aquí. Se irá, pero no volverá nunca jamás, Pasha. No dudo de eso. De lo único que no estoy segura es de cómo se irá. ¿Se irá con los pies arriba? ¿O acaso se irá con los pies abajo? ¿Y de qué modo le gustaría salir a usted? Ibrahim Pasha, ¿aún no entiende? Yo solo saldré de este palacio cuando muera. Yo también. Yo también. ¿Esto lo leyó su majestad? Halal Sada dijo que no lo leyó. Obviamente, él no sabe de esto, mi sultana. Ella es Pasha. Lo hiciste muy bien. No me equivoqué en lo absoluto al confiar en ti. Soy su servidor, mi sultana. ¿Cuáles son sus órdenes? Ibrahim Pasha se cree un águila y piensa que soy una paloma. Frente a él soy débil. Y no tengo alternativas contra él de ese modo. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Pero si yo soy una paloma, la única alternativa que tengo es... ser mensajera. Adelante. ¿Hurrem? Bienvenida. Muchas gracias, sultana. ¿Le gustó su habitación? Si necesita algo, puede... Pensaste todo, Hurrem. Gracias. Te diré si necesito algo. Bien. Esta tarde participaré de la cena de Iftar de las mujeres de mi fundación. Podemos ir juntas si quiere. Qué bien que se preocupe por acciones tan bondadosas. Con gusto iré. Todos dicen algo sobre mí. Bruja, hechicera, incluso hay algunos que dicen que tengo un ojo detrás de mi cabeza. Yo me fijé, pero no lo vi. No preste atención a tantas palabras. Se lo pido, por favor. Le agradezco que usted esté a mi lado. Es un gusto para mí, Hurrem. Déjalos que hablen. Que digan lo que quieran. Tú no te separes de la justicia ni de la verdad. Gracias, Sultana. La voy a mantener informada sobre la cena. Sultana. Gracias, Sultana. Su Majestad. ¿Acaso lo molesto? No es molestia, Hurrem. Acércate. Ibrahim me acaba de regalar un libro. Y estábamos hablando acerca de él. Qué bien. Su Majestad, esta noche participaré de la cena de Iftar que daré para la fundación. Por supuesto, si usted lo permite. Claro que puedes ir, Hurrem. ¿Dónde será el Iftar? El señor juez se encontró apropiado realizarlo en el Bedestén. Gracias a él que se preocupó por los preparativos. ¿Mariam te acompañará? Iremos juntas. Además, ella dirigirá a la fundación. Debe aprender. También la Sultana Shahrzad irá con nosotras. Su Majestad, si no necesita más, yo... Puedes retirarte. Ven, siéntate. Tú a otro, el árbol comenzó a caminar por todo el bosque. Sultana. Zumbulag. Shihangir. Enasli, lleven a mi hijo adentro. Aún no se termina el cuento. Príncipe, yo en la tarde se lo terminaré. Zumbulag. Sultana. Hace un rato vi a la Sultana Shahrzad. Estaba hablando con Ibrahim. Seguro la está poniendo en mi contra. Zumbul, dime. ¿Cómo es su relación con Ibrahim? ¿Quedará bajo su influencia? Por alá, Sultana, no lo creo. Aunque en un momento... ¿Qué? Habla. Bueno, fuimos con la madre del Sultana al Palacio de Manisa. La Sultana Shahrzad vino con nosotros. Recuerdo que en ese momento, Ibrahim era solo un genízaro. Todo el día los veía en el jardín. Sin parar, conversaban y paseaban. Eso. Gracias por haber venido y no rechazar la invitación, Sultana. Es un placer para mí, Jure. Tienes las oraciones de mucha gente pobre gracias a tu gran corazón. Todo el mundo está hablando de ti y todas las mujeres quieren ser como tú. Sultana, la gente me conocía de muy mala manera. Costará tiempo corregir esto. Pero estoy decidida a cambiar las cosas y todo el mundo se dará cuenta de que no soy una bruja. Que tengas buenas noches, Jurem. Igualmente. Gracias. ¡Atención! Sultana. Madre. Me preocupé cuando me dijeron que estabas aquí. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene la chica? No es nada importante, madre. Solo un poco de gripe. Que te mejores. Gracias, Sultana. Perdone que no me levanté. No te preocupes. ¿Pasó algo, madre? Nada. Solo quería verte. Mañana hablaremos. Príncipe. Príncipe. Nasli. Dígame, Sultana. ¿Dónde está Shihangar? Está junto a nuestro príncipe. Bien. Tú fuiste quien se encargó de la señorita Norvajar, ¿no es así? Sultana, yo... Habla. ¿Qué es lo que tiene la chica? Tiene gripe, como dijo nuestro príncipe. ¡Calla! Mentirosa. Dime la verdad, porque si no lo haces, voy a terminar expulsándote de aquí. Por Alá, yo no tengo la culpa. Me dieron órdenes y yo las cumplí. Por favor, cuéntame todo desde el principio. Madre, por favor, escúcheme. Mariam, tú no abras la boca. Si no, me desquitaré contigo ahora. ¿Qué pasó, madre? ¿Por qué expulsaron a la chica? ¿En serio no sabes por qué? Yo no se lo dije. Me has decepcionado mucho, Melmet. No esperaba una cosa así de ti. Yo solo quería protegerla, madre. ¡Te lo advertí desde un comienzo! Pero si hubieses hablado conmigo, habríamos hallado una solución. Pero ustedes prefirieron ocultármelo, ¿no? Dime dónde está Nur Bajar, por favor. Ella está bien, pero desde ahora no podrás verla nunca más. No está embarazada. Permítele que venga. ¡Si ya eres un adulto! Entonces tendrás que aceptar y pagar todos tus errores. Ahora vuelve a tu habitación. Vete. Madre, yo solo quería proteger a mi hermano. Antes protégete a ti misma, María. Aprenderás de una vez por todas a no ocultarme nada más. Ya lo verás. ¿Qué sucede, Suleyman? ¿Se siente mal? No se ve bien. Estoy preocupada por usted. No te preocupes, no me pasa nada. Ibrahim Pasha debe estar molestándolo. Vi su rostro sonriendo. Y la arrogancia que mostraba. No sé por qué lo trata así. E ignora todos los problemas que él ha causado. Ve a tus aposantos, Hurran. Adelante. Sultana. Zumbulag. ¿Es hora de liftar? Aún no, Sultana. Su majestad me envió para decirle que la espera para liftar. Nasli. ¿Qué deseas, Sultana? Prepara mi vestido azul, rápido. Como desees, Sultana. Zumbulag. ¿Has visto a ellas Pasha el día de hoy? No, no lo vi en todo el día, Sultana. ¿Desea algo del Pasha? Ya no confío en nadie más. Es evidente que Ibrahim y ellas trabajan juntos. No creo que sea posible, Sultana. Si fuese cierto, no le habría dado a su majestad las transcripciones del embajador. Eso no nos ayudó. Su majestad actúa como si no supiese nada. Quizás no se las dio. Zumbul, debes tener cuidado. Pero, mantén los ojos abiertos. Porque esta calma no es una buena señal. Así es. Su majestad. Pasha. Pasha. Pasa. Pasha. Pasha. Su Majestad, el Capitán Hizir, dice que nuestra flota estará lista para la campaña en abril. Bien. Mandaré a llamar a Malco Koglu. Sabe que el príncipe de Bugán aún no ha pagado los impuestos. Por eso Malco Koglu lo va a visitar, Su Majestad. ¿Malco Koglu ha regresado? Recibo noticias de él a menudo. Está en la frontera ahora haciendo un gran trabajo, Sultana. Malco Koglu es un héroe extraordinario, uno inigualable. Así es. Esta no es la primera vez que ve a Shahrazad. Creo que ustedes se conocían de antes. ¿Verdad, Pasha? Así es, Sultana. Pero no la veía ni hablaba con ella hace mucho tiempo. Esta persona para quien Su Majestad emitió un decreto con su poder para protegerlo, solamente puede ser asesinada mientras usted duerme. Su Majestad, me gustaría viajar con la Sultana Atisi y los niños a Edirne antes de la invasión. Con su permiso, claro. Tienes mi permiso. Si lo permite, Su Majestad, me gustaría regresar a mis aposentos. Shihangar no está bien. ¿Qué le sucede, Sultana? No es nada, Pasha. No se preocupe. Su Majestad. Puedes hacerlo. Su Majestad. Pasha. Sultana. Ibrahim Pasha aún sigue siendo la persona más cercana al Sultán. ¿Qué debo hacer para causar su separación? Ibrahim Pasha hizo algo que la molestó. Alá, ten piedad de nosotros o estaremos condenados. Nos ordenó que lo llamásemos Sultán. No, Pasha. Es evidente que Ibrahim Pasha oculta algo. Recuerde que convirtió a todos en sus enemigos. Él desea su trono. Yo soy quien dirige este gran imperio. ¿Ibrahim? Ve a tus aposentos. Pasa la noche aquí. Soy Ibrahim. Vengo de Parga. Me convertí al Islam cuando tenía 10 años. Cuando tenía 17, me convertí en vizir de Suleiman, hijo del Sultán. Fui el chambelán de los aposentos del Sultán Suleiman a los 25. Me convertí en el gran vizir del Sultán Suleiman a los 28. Soy el gran vizir Ibrahim. Las puertas del paraíso y del infierno están abiertas para mí. Pero no puedo escoger ninguna, porque ambas llevan a la muerte. Soy el guardián leal del gran imperio otomano. Soy el que guarda todos sus secretos. El Sultán Suleiman me considera su amigo y su compañero. Me trata como su hermano. La Divina Comedia 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!